Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quiero es un delito Ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Parar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Te bloqueé de insta, pero por otra cuenta veo tus historias Tu número lo borré, no sé pa' qué es y me lo sé de memoria Me hiciste daño y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado Todo lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando Porque ando Porque ando Y aunque sé que me cuide Música ¡Vuela! ¡Vuela! ¡Des último es el topo 5, primo! ¡Y ese es un tribalísimo! ¡Cuando más caras de Monterrey, primo!